Hace dos años un día que vivo sin él, hace dos años un día que no lo he vuelto a ver, y aunque no he sido feliz aprendí a vivir sin su amor, pero al ir olvidando de pronto una noche volvió. ¿Quién es? Soy yo. ¿Qué vienes a buscar? A ti. Ya es tarde. ¿Por qué? Porque ahora soy yo la que quiere dar de mí, por eso vete, olvida mi nombre, mi cara, mi casa y pega la vuelta. Jamás te pude con...